¿Qué es la enfermedad de las palmas? ¿Cómo es que se desarrolla todo ese problema en la niña? La enfermedad científicamente se llama epidermólisis bullosa, pero es más bien conocida como piel de mariposa. La niña lo desarrolló desde el nacimiento, desde que nació ella lo tenía, pero en sí no estaba desarrollado. Ella nació como niña normal. Cuando nació en el seguro materno, le rasgaron los taloncitos, le rasgaron los taloncitos. Y como se equivocaron de nombre, le pusieron otra cintita con otro nombre, de un varoncito acá. Y al salir del hospital y todo eso, ella se quedó ingresada. Ella salió hasta el día siguiente, yo salí primero. Ella se quedó ingresada. Al salir, ya me di, o sea, no me dijeron nada. Y cuando salí, pues yo la destapé y todo eso, y vimos que tenía las rasgadas y todo eso. Entonces, me la mandan al centro dermatológico y ahí me dicen que es epidermólisis bullosa. Me dicen que tiene que tener un tratamiento de cremas, antibióticos. Pues básicamente los antibióticos todavía no se le pueden dar porque me dicen que se le va a lastimar mucho el hígado. Entonces, la niña tiene heridas abiertas, muy abiertas. De hecho, por eso estuvo ingresada. Cuando nació, los primeros días de su vida, estuvo ingresada hasta los dos meses. ¿Cuántos años tiene Stephanie? Bueno, tiene tres años. O sea, los tres años los ha pasado de clínica en clínica. Sí. Sí, ella estuvo ingresada dos meses en Corea. Nació, como comentan mi esposa, nació más delicada. Me la tratan, me tratan de controlar porque estaba, si se alcanza a ver, es igual. Así ha sido su vida de tres años. Me la canaliza, me hacen una pequeña cirugía porque la piel se estaba desprendiendo en la parte de aquí. Y una pequeña cirugía porque no le buscaban la vena y tuvo que hacer una vena, ¿cuál es esa? Mayor. Mayor, gracias a Dios, pues vivió a los, creo que al mes, al mes y a los ocho meses. Quieren que trate por sí mismo su organismo porque ya tanto androméticamente y todo, que ya a veces revolucionaba. Desafortunadamente, en ese momento, pues la desconectan y la niña se va. Se va, nosotros nos salgan del cuarto, la niña se va. Se va, ya nos habían dicho que la niña iba a fallecer y ven que por sí mismo regresa. Y la mismo la vuelven a conectar, la vuelven a conectar y la vuelven a reanimar. Y es cuando la niña regresó, la tenemos hasta ahorita tres años con nosotros. Últimamente recayó, que es este mes, pues me imagino que por el calor y todo, se súper arretentó. Le alcanza a ver, le dio fiebres. La clínica, desafortunadamente, pues no buscan cómo verle una infección. Porque pues en la boca, le sale en la boca, no le pueden meter la paletilla para decir que tiene infección en la garganta. Los que hacen son análisis de orina, de excremento. Ahorita le hicieron la de orina, no tiene infección en la vía urinaria. El médico, pues, el médico de aquí no es el adecuado para ella, para esa melomana, la ciudad de México. Para que pues allá están los médicos. ¿Cuándo tiene que ir usted a la Ciudad de México? Yo tengo que irme a la Ciudad de México el día 29 de abril a las 10 de la mañana. ¿En tres días? En tres días. Imagino que todo esto es un problema grande, de una enorme magnitud para ustedes como familia, ¿no? Porque tienen otras dos pequeñas. Sí, contamos con dos pequeñas, una de seis años, una de cinco años, pues, la tenemos que dejar encomendadas con sus hermanas, con sus tías, con sus hijas. Allá se va a quedar. El tiempo no sabemos. ¿Usted qué labor desempeña para poder sostener a su familia? Yo cuento de mensajería. Yo soy mensajero. ¿Usted es mensajero? Yo estoy, no tengo sueldo, yo lo que yo trabaje, gano. A mí me pagan por sobres, 61 centavos por sobres. No tengo sueldo, no tengo nada. O sea, si hoy saqué sobres, gano. Ahorita, como estuvo delicado casi una semana, pues yo no trabajé, yo no gané. Hasta ayer y hoy que me dieron sobres. Yo desempeño como mensajero. Entonces, ¿eso agrava más la situación ahorita que necesitan irse? Sí, porque pues yo no trabajo. La empresa no viene y me dice, toma para tu comida o toma. O sea, no cuento con eso. Yo sí, como lo voy a repetir, si trabajo, no. Si me voy, o sea, yo no recibo ni un apoyo ni de la empresa ni de parte de mis colegios. ¿Cuál es el llamado que le quieren hacer ustedes a la ciudadanía? Pues más que la verdad que nos apoyen económicamente en el aspecto de que ahorita con el viaje, ahorita el seguro nos da unos viáticos, mayormente a mi esposa porque es la que ella va, nos da un viático de 80 pesos diarios, cuyo cual yo siento que no es para vivir, ¿no? Con 80 pesos y más en el DF. No me cubre hospedajes, alimentos, pues les repito, 80 pesos diarios. En este caso solo es la que ella siría. Yo el llamado que le hago a la ciudadanía es de que nos apoyaran, pues más que la verdad y sinceramente económicamente. ¿Para qué? Para sostener el gasto y el viaje, pues podemos decir de ellas o de ellas, de que sí lo necesitan. O sea, sí lo necesitamos porque pues, si yo miría, no, 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 sus jóvenes no sustraría yo dinero a la casa, ni para mandarles a ellas, ni para dejar las minovitas que van a llegar encomendadas para que pudieran comer. ¿Quiere extenderle entonces el llamado a las autoridades, a las instituciones, a las asociaciones civiles para que les apoyen de alguna forma? Claro, que sí me gustaría que llegara a oídos de las asociaciones, de todo. Inclusamente hoy de la clínica me dice que pues mi bebé necesita una cama de agua, lo cuyo cual pues no requerimos con el dinero para poderla comprar. O sea, ahorita no nos urge porque pues ella se está yendo, pero ya de regreso pues yo me imagino que ya la necesitaría urgentemente. No me piden cama de agua, me piden climatizar la casa, lo cuyo cual que pues yo tampoco no cuento con ello. El clima que tengo ya es uno viejito, con trabajo ELA, y hay personas que sí nos están apoyando para ello. Veo que aquí en el centro comunitario donde está el parque, acabo de leer un cartelón donde el día 28 les van a hacer una verbena en beneficio de Stephanie. Igual yo me gustaría invitar a la gente el día 28 de abril a partir de las 6.30 de la tarde a la verbena que se va a realizar a beneficio de Stephanie. No hay antojitos, comida, quizás creo hasta música viva. Les invitamos a todo, a ciudadanía que pueda venir a brindarnos esa ayuda que necesitamos. Por último me gustaría preguntarles algo, que creo que va a ser una pregunta muy difícil. ¿La enfermedad esta tiene cura? No, desafortunadamente no tiene cura, es tratado. Nos gustaría que viniera a nosotros, nos gustaría platicar a la gente, que a mucha gente podamos decir, no sé si suene mal, ignorante, al pensar de que por lo que la niña tiene es contagioso, pueda causarles a alguien, a sus hijos, porque nos ha tocado, que nos han rechazado, nos han mal mirado, nos han... Yo le digo a toda la ciudadanía que nos pueda escuchar, no es contagioso. Si la ven, no se alejen a ella. No es contagioso, no es... Yo puedo decir que no es curable, es contratado, es controlado. Yo igual le puedo contestar de que mi bebita puede vivir 10 años, 11 años, o sea, no es largo el tiempo de vida que ella tiene. Si, si le controlamos, hay muchas cosas que ella evitaría, como la anemia. Ahorita desafortunadamente nos dicen que está baja de peso, para su 3 años pesa 8 kilos. Y sí, nos gustaría que, pues más que la verdad, seguro nos pone comidas blandas, que si para res, que si para eso. O sea, todos sabemos que pues la res es cara. Yo hace rato veía a Stephanie muy activa. La niña tiene muchas ganas de vivir, ¿verdad? Ha luchado mucho, es igual le agradezco a la gente que nos apoya y todo mucho, que pues la conoce, la ha visto que ella ha luchado. Ha luchado y hasta ahorita sigue luchando. Pero ahí está ella aquí, sí nos pegó un susto, quizás a las que están acercadas a ella, como a doña Melisa, su marido, mis tías, mis parientes, pues sí nos pegó un susto porque pues ya tiene rato que nos recaía. Y como dice el doctor, a ella se le salió de las manos y ella ha estado luchando, lucha, lucha, lucha. Y pues a todo lo que tiene yo la admiro, es mi hija y la admiro porque pues nosotros a veces nos quemamos y no aguantamos una quemazón, ella que no tiene de años, la admiro y ha luchado. La ha tenido tantas fuerzas para seguir adelante y seguir con nosotros. Pues ahí está su llamado, esperemos que la gente se sume para apoyarles y es un gusto verles conocido. Gracias.